Buenas tardes a los que todos en este momento nos acompañan en nuestro segundo día de la primera jornada nacional de neuropediatría. En esta ocasión tenemos al doctor David Islas García, el cual es egresado a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, al igual de ello hizo su especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, hizo una subespecialidad en neurología pediátrica, esto en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ISTE, hizo un posgrado de especialidad en neurofisiología clínica perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes y también tiene un máster en epilepsia de la Universidad de Murcia en España. También les queremos recordar que esta jornada es traída por la Sociedad del Grupo Estudio de Neurociencias, que somos una Sociedad de Estudiantes, que pertenecemos a la Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo, así como la que me llama Americana de Neurología y recientemente tenemos una alianza con SAICI. Les recordamos que en esta primera jornada de neuropediatría va a tener un valor curricular, por lo tanto los invitamos a que se inscriban y se unan a nuestros grupos de WhatsApp. De igual manera les recordamos que tienen que ver todas las sesiones y que al final de esta jornada se les enviará el link para que pasen un examen. Si este lo pasan arriba de seis, van a tener su constancia de existencia. También les recordamos que el Grupo Estudio de Neurociencias estamos de acuerdo con que nuestro objetivo sea llevar de la manera más completa y sencilla la información a cualquier persona, sin importar edad, carrera, especialidad o grado académico. Por lo tanto también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos tengan nuestras redes sociales que se encuentran en la cajita de descripción y bueno, a que disfruten esta ponencia traída por el doctor David Islas. Nuevamente doctor, muchísimas gracias por estar participando con nosotros. Gracias Andrea, buenas tardes a todo el público que nos ve. Muchas gracias por estar presentes. Quiero hacer un agradecimiento muy especial al Grupo de Estudio de Neurociencias por esta invitación y bueno, pues vamos a empezar con lo que es la conferencia. Va a ser la conferencia de la conferencia. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya puedo compartir pantalla. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Vamos a empezar a platicar un poco acerca de lo que es epilepsia infantil. Sin embargo, no podemos dejar a un lado lo que es la etapa neonatal. Es una etapa muy importante en la cual nosotros tenemos que identificar de forma oportuna pues mucho de este tipo de movimientos anormales que vemos tanto en la etapa del recién nacido como en el lactante o el infante. Finalmente vamos a determinar cuáles son las características clínicas, hacia dónde nos va orientado este tipo de procesos y qué es lo que debemos sospechar. Recordemos que no todo lo que se mueve va a ser traducido como epilepsia o crisis epilépticas. Dentro del contenido vamos a ver lo que es definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, la clasificación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, cuadro clínico, algunos diagnósticos, tratamiento y bueno, conclusiones. Para empezar, hemos escuchado nosotros todavía en muchos lugares que el niño llegó convulsionando. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Crisis convulsivas en estudio, el diagnóstico de ingreso, crisis convulsiva como abordaje diagnóstico. Sin embargo, la clasificación de la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, a partir del 2017, lo considera como un término no oficial. Sin embargo, es un término muy ambiguo que alude mucho al movimiento. Es un término difícil de quitar y que incluso se menciona por parte del grupo de trabajo de epilepsia, que seguramente es un término que va a perdurar por siempre, dado que en muchas ocasiones el término de crisis epiléptica, cuando uno da este término hacia los familiares, impacta, ¿no? Sobre todo aquel bebé que llega por primera vez con nosotros y bueno, vamos a ir viendo más adelante las características tanto clínicas como por electroencefalograma para definir esto. Sin embargo, ese es el punto importante. Creo que a partir de ahora, de acuerdo al organismo oficial, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, pues nosotros tenemos que habituarnos a decir crisis epiléptica. Sin embargo, es un término aún confuso para muchos colegas y, pues bueno, por mayor razón para los familiares. Por lo tanto, la crisis epiléptica se define como la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva del cerebro. La crisis no provocada, este término implica la ausencia de un factor temporal o reversible que reduzca el umbral para presentar crisis epilépticas y provoque que en ese momento una crisis. Por lo tanto, lo opuesto a un fenómeno de esta naturaleza son las crisis sintomáticas agudas. Las crisis sintomáticas agudas, también este término es el adecuado, ya que muchas veces se mencionan crisis secundarias. Pongo el ejemplo. Un recién nacido que vemos que tiene crisis, tal vez porque tiene hipoglucemia, porque tiene hipocalcemia, porque tiene hipomagnesemia, porque está deshidratado. Decimos que tienen crisis sintomáticas agudas. Quiere decir que algo está condicionando al recién nacido que presente en ese momento este tipo de crisis. Sin embargo, no es adecuado crisis convulsivas secundarias o crisis sintomáticas, perdón, crisis secundarias agudas. Este término no se aplica específicamente en este tipo de patología. Por lo tanto, el término correcto es crisis sintomática aguda. ¿Por qué? Porque quiere decir que no necesariamente es un paciente que va a evolucionar y que va a tener epilepsia. Simplemente algo está condicionando en ese momento que venga un desequilibrio neuronal y, por lo tanto, el paciente presente crisis. Entonces, es aquella crisis que ocurre en relación temporal durante el insulto cerebral, como mencionamos. Puede ser metabólico, puede ser hipoxia, incluso aquellos pacientes que tienen asfixia perinatal en grado diverso y, por lo tanto, en cefalopatía hipóxico isquémica, pues bueno, van a presentar crisis sintomáticas agudas, ¿no? Entonces, ese es el término correcto. Por lo tanto, puede ser metabólico, infeccioso, tóxico, estructural o inflamatorio. De tal forma que la epilepsia se establece el diagnóstico en cualquiera de las siguientes situaciones. Dos o más crisis no provocadas o reflejas que ocurren con más de 24 horas de diferencia. ¿Por qué? Supongamos que nuestro paciente presenta una crisis en este momento, que son las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde presenta una segunda crisis. Bueno, probablemente en el tiempo, pues sí, tuvo una recuperación clínica. ¿Por qué? Porque el paciente regresó, se conectó, probablemente estuvieron platicando con él, pero a lo mejor a las dos horas viene otra crisis. Sin embargo, yo no sé a nivel cerebral si la descarga eléctrica persiste. Si tuviera un electroencefalograma, bueno, podría registrarlo y saber que a pesar de que se recuperó clínicamente y que el paciente está comiendo con los papás, pero si yo lo tuviera conectado a través de un equipo de electro, podría haber a lo mejor transitoriamente algunas ondas anormales, y quiere decir que la descarga está todavía presente. La normalidad eléctrica cerebral persiste a pesar de que clínicamente se ha recuperado. Por lo tanto, si esto persiste en el tiempo, claro, a las 6 de la tarde viene una segunda crisis, pero no por eso en ese momento puedo decir que tiene epilepsia aún. Vienen otras situaciones que tenemos que considerar. Pero si el día de mañana a las 7 de la noche presenta otro evento, bueno, entonces sí, es una crisis no provocada. ¿Por qué? Porque el niño estaba bien, no hay fiebre, no está enfermo de la panza, no tiene infección respiratoria, no tuvo un trauma de cráneo, de tal forma que es una crisis no provocada que ya tuvo dos episodios con una diferencia de 24 horas. Ahí ya podemos pensar que sí tiene epilepsia. Evidentemente tenemos que estudiar. Y otra es que una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de crisis futuras de al menos un 60%. Esto es un rango similar al riesgo de recurrencia general después de dos crisis no provocadas que aparecen en los próximos 10 años. Incluso yo les estoy poniendo el ejemplo de más de 24 horas de diferencia. Sin embargo, si tiene una crisis no provocada el día de hoy y en seis meses o en un año tiene otra crisis no provocada, bueno, a pesar del tiempo de diferencia podemos pensar en eso. Y bueno, también pensar en si puede o no tratarse de un diagnóstico de un síndrome epiléptico. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia de crisis epiléptica? Si nuestro paciente tiene una enfermedad, una vez que tiene la crisis empieza mi abordaje, ¿no? Sobre todo si, bueno, si es una crisis no provocada y se recupera de forma espontánea, rápido, sin ninguna secuela y ya no tiene más crisis, probablemente solo lo vigile. Y sobre todo si se recuperó íntegro y no necesariamente voy a empezar todo un abordaje de estudios. Depende de muchas características, pero es como lo general. Sin embargo, si hay ciertas características como una exploración neurológica no normal que no se haya recuperado de forma adecuada, tengo que empezar mi abordaje. Entonces, ¿cuál es la sospecha de que yo pudiera pensar que mi paciente va a tener una recurrencia de crisis? Si a través de los estudios veo que él tuvo una crisis, probablemente porque tuvo un evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, fue un trauma cráneoencefálico. Si se encontró actividad eléctrica normal en el electroencefalograma, compatible con la crisis epiléptica, o cuando un estudio de resonancia de cráneo muestra una lesión compatible con la crisis. Si un paciente después de una primera crisis no provocada, tiene una predisposición para continuar más crisis con un riesgo de al menos un 60%. Entonces, con todo esto, podríamos considerar el diagnóstico de epilepsia. ¿A qué se refiere cuando decimos que el electroencefalograma normal sea compatible con la crisis epiléptica? Vamos a ver que hay diferentes hemiologías de las crisis. ¿Puedo encontrar un electroencefalograma anormal con ciertos hallazgos? Pero el evento clínico que presentó mi paciente no encuentro ese correlato. O sea, a pesar de que encuentro algo que está ahí, que no es 100% normal en el electroencefalograma, pero que el paciente clínicamente tiene una alta sospecha de que fue su primera crisis, pensemos en ello, no provocada, probablemente todavía no pueda considerarlo como una epilepsia. Tengo que tener también ese correlato eléctrico clínico para tener esa alta sospecha. O sea, tenemos muchos pacientes que pueden tener electroencefalogramas anormales y no necesariamente tener epilepsia. Entonces, por esa razón debemos tener mucho cuidado con eso. De no ser así, para establecer este diagnóstico, debe considerarse la opción, uno, dos o más crisis no provocadas con un intervalo mayor a 24 horas entre ellas. La epilepsia se considera resuelta en aquellos pacientes que tienen un síndrome epiléptico alcanzando una edad mayor a la correspondiente para el síndrome específico, o bien en los pacientes que han permanecido libres de crisis durante los últimos 10 años, sin tomar medicamentos antiepilépticos durante los últimos 5 años. Es todo un reto esto porque es como el cáncer, que tiene una vigilancia a largo plazo. En realidad es correcto decir que el cáncer se cura. Bueno, creo que se queda en vigilancia todo el tiempo. La epilepsia necesitamos ese tiempo de 10 años para realmente decir que el paciente probablemente podría ya no regresar crisis en un futuro, pero es algo que tampoco podemos asegurar. De acuerdo a los estudios realizados en diferentes centros hospitalarios, pues podemos determinar como esta parte, cinco años libre de tratamiento y 10 años libre de crisis. La clasificación actual por tipo de crisis en epilepsia, la ILAE decidió modificar, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, decidió modificar el sistema de clasificación de las crisis epilépticas de 1981 y actualizar la del 2010. La clasificación actual es del 2017. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de los grupos de trabajo, de expertos de diferentes países, aún así existe esa renuencia por parte de los colegas de las sociedades neurológicas para desechar algunas terminologías que se manejaron en su momento y aceptar los cambios que se están dando. Sin embargo, estos grupos de trabajo lo que tratan de hacer es tener términos lo más claro, precisos, lo menos confusos, para que podamos tener como que todos una claridad y hablar el mismo idioma. Evidentemente, sabemos que seguramente en un futuro a mediano plazo vendrán otros cambios, pero por lo pronto creo que si todos nos ajustamos a este tipo de clasificación, podemos entender mucho mejor y buscar las posibilidades etiológicas y un mejor tratamiento de nuestro paciente. Por lo tanto, la clasificación tiene tres apartados dependiendo de los síntomas de inicio del paciente. crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado o crisis de inicio desconocido. Quiere decir que a veces es tan rápido el evento clínico que no podemos discernir con exactitud si realmente tuvo un movimiento de inicio focal de la mano izquierda, porque de inmediato en cuanto lo vimos, se generalizó y empezó a mover todo el cuerpo y también con movimientos faciales y resto del cuerpo. A veces no podemos determinar con exactitud, incluso a pesar de tener un electroencefalograma, es difícil. ¿Por qué? Porque existen estructuras profundas que el electroencefalograma de superficie no nos permite determinar con claridad el inicio focal. Casi siempre lo es, porque eso depende del éxito a veces en epilepsias refractarias para saber cuál es el plan quirúrgico. La clasificación actual por tipo de crisis en epilepsia, las crisis de inicio focal se originan dentro de redes limitadas a un hemisferio que pueden ser localizadas o más ampliamente distribuidas. Las crisis generalizadas son aquellas que se originan en un punto con una amplia y rápida participación de redes distribuidas bilateralmente. Y las crisis en las que no se puede decidir si son de inicio focal o generalizado con un nivel de confianza del 80% se deben de considerar de inicio desconocido. De tal forma que las crisis focales, como comentamos, se pueden originar en redes limitadas a un solo hemisferio que puede ser discretamente localizado o más ampliamente distribuido. Sin embargo, predomina en una región o puede ser de forma bilateral. Las crisis generalizadas pueden originarse en algún punto dentro de redes bilaterales distribuidas rápidamente que puede incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente toda la corteza. Pero la propagación puede ser muy rápida. La clasificación actual por tipo de crisis en epilepsia, el estado de conciencia es un diferenciador del tipo de crisis en las crisis focales. Por conciencia, se entiende la relación de uno mismo con el medio externo. Establecemos conciencia en epilepsia como el estado mental con aspectos tanto objetivos como subjetivos que comprende un sentido de uno mismo con entidad única, con capacidad de respuesta y memoria. Una crisis focal se clasifica por el grado de conciencia durante el inicio de la crisis y que puede alterarse en cualquier momento del evento. Tenemos aquí la clasificación por tipo de crisis de la Liga Internacional de la Epilepsia del 2017 que se actualizó de la del 2010 y tenemos estos tres grandes grupos que ya comentamos. El inicio focal, el inicio generalizado y el inicio desconocido cuando no podemos determinar a pesar de los estudios que le hagamos si hay un inicio determinado en alguna área específica cerebral. Y el inicio focal vamos a ver si la conciencia se encuentra conservada o preservada o tenemos una conciencia alterada. Podemos tener un inicio focal donde el paciente empezó a mover su brazo izquierdo pero tú le preguntas cómo se siente y te contesta. Me siento bien, me llamo David Islas, tengo tal edad, me encuentro en el consultorio pero mi mano no la puedo controlar. Es un paciente que está consciente de su entorno y te puede describir perfectamente lo que está sintiendo. Pero ya cuando tiene el inicio focal y a lo mejor te contestó los primeros 10 segundos, sí, pues no sé, mi mano se está moviendo pero no sé por qué y de momento le sigues preguntando y se queda con mirada perdida o está moviendo la boca o trata de comunicarse pero no puede. Ya tenemos tenemos que tener una conciencia alterada. Ahora tenemos que determinar si es un inicio motor o es un inicio no motor. En el inicio motor es lo que yo empecé a hacer. Se está moviendo mi mano o se está moviendo una extremidad por lo tanto tiene un inicio motor. Un automatismo es que yo empezara vean mi expresión facial tengo automatismos, sí, eso es la parte. Una crisis atónica es que pierde el tono, la clónica es un movimiento amplio del cual estoy realizando, el espasmo epiléptico, hipersinética o hipormotora el paciente se está moviendo demasiado, una crisis mioclónica, yo creo que todos hemos tenido un movimiento mioclónico cuando nos estamos durmiendo y de momento viene un sobresalto, ese es el movimiento mioclónico o una crisis tónica, o sea, el inicio motor donde el paciente se pone tenso, extiende, tiene un periodo de tensión muscular y esa sería la tónica. O un inicio no motor, simplemente yo estoy hablando con mi paciente o estamos hablando con alguien de nuestra familia, amigos, etcétera y de momento te das cuenta que se quedó callado, no está haciendo ningún movimiento pero te llama la atención que no haya ningún sonido, ningún ruido y tuvo un arresto conductual, se detuvo la conducta, simplemente está platicando y de momento ya no habla. A una cuestión autonómica, se puso pálido, tuvo sudor, empezó a respirar rápido, se puso morado de los labios, estamos viendo cambios autonómicos pero a lo mejor ningún tipo de movimiento porque es un inicio no motor, sensorial, te dice que siente algo, hormigueo, piquetes, algún tipo de sensación, emocional, el paciente empieza muy eufórico o a llorar, o a gritar, entonces estamos viendo esta parte o la cognitiva donde el paciente empieza con estas fallas de la memoria. Y por otro lado tenemos que puede ser focal, o sea, solo un lado, el lado izquierdo, bilateral o tónico-clónica, se pone duro, tónico y además empieza la sacudida, el movimiento clónico, tónica-clónica. o el inicio generalizado que básicamente es como igual, lo dividen en motor y no motor y bueno, de ausencia y el motor es básicamente igual, los movimientos son tónicos, clónicos, mioclónicos o puede tener una combinación de todos estos. La ausencia, el paciente tiene una desconexión que puede ser típica, atípica, mioclónica o mioclónica-palperual. Puede ser que veamos que se están moviendo los párpados y eso son mioclonías palpebrales o que el paciente nada más tenga el arresto de conducta, se queda ausente simplemente con mirada fija sin ninguna respuesta o se queda ausente y además puede presentar automatismos pero que no tienen un objetivo ya sea un poco de movimientos orales, linguales o incluso si está haciendo algo puede estar a lo mejor moviendo incluso todavía sus manos pero sin un objetivo esos son los automatismos o el inicio desconocido que también puede ser motor o no motor no clasificada o no clasificada pueden ser focales o generalizadas con o sin alteración de la conciencia y por información inadecuada o no entrar en otra categoría. Entrando en el en la etapa del recién nacido las crisis epilépticas neonatales constituyen la expresión clínica más frecuente de disfunción del sistema nervioso central las primeras semanas de vida tienen mayor riesgo de presentar crisis epilépticas debido a características fisiológicas del cerebro en desarrollo por un aumento en la excitabilidad neuronal debido al sistema glutamatérgico o y una disminución de la inhibición del sistema gabaérgico. La verdadera incidencia de las crisis epilépticas en los recién nacidos es difícil de discernir la mayoría de los estudios en la población se basan en diagnóstico clínico de crisis neonatales sin confirmación de eje la incidencia general se informa de 1 a 4 por mil nacidos vivos con un riesgo mayor entre los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer de 1.500 y aquí tenemos el sistema gabaérgico en donde tenemos los canales como tenemos en una neurona madura presencia de cloro en el espacio extracelular y cuando viene todo esto en neuronas inmaduras va a producir la salida del cloro aquí vemos y esto nos va a dar estos cambios de hiperpolaridad por lo tanto vamos a tener el sistema glutamatérgico tenemos diferentes receptores en la hendidura posináptica viene la expresión de los canales y bueno podemos tener alteraciones este es el sistema en el cual va a haber salida de neurotransmisores los van a captar y cuando tenemos este desequilibrio vienen las descargas la etiología de las crisis epilépticas neonatales tenemos que tomar en consideración si tenemos comorbilidades también el tipo de crisis si pueden ser motoras no motoras electrográfica quiere decir que solamente las vamos a detectar a través de un registro de electroencefalograma porque nuestro bebé y la mayor porcentaje o las crisis de mayor frecuencia en pacientes recién nacidos son electrográficas por lo tanto aquí cambia un poco el tipo de abordaje siempre debemos tener esta herramienta para poder determinar si debemos tratar al paciente o no la etiología es diversa hipóxica que es la etiología número uno en países de latinoamérica estructural infecciosa metabólica genética o de origen desconocido la clasificación de la ilea modificada para crisis en neonatos tenemos en primer lugar el mayor porcentaje la encefalopatía hipóxico isquémica hasta un 38% la estructura vascular ya sea infarto isquémico en mayor frecuencia hasta un 18% la hemorragia intracranial hasta un 12% la estructural ya podemos encontrar mal mal formaciones corticales 4% síndromes neurocutáneos mal formaciones del desarrollo cortical infeccioso ya sea infecciones intracraniales hasta un 4% metabólico trastorno metabólico electrolítico como lo comentamos en un inicio hipoglucemia o trastorno electrolítico hasta un 4% y error innato del metabolismo un 3% aquellas etiologías genéticas 6% las encefalopatías epilépticas o desconocido un 9% en diversos estudios realizados a través del tiempo como podemos ver aquí de acuerdo a diferentes autores 2016 15 14 7 6 desde 1999 en todo este grupo de pacientes que se estudiaron se pudo observar que en primer lugar la etiología sigue siendo la encefalopatía hipóxico isquémico con porcentajes variables que van desde un 38% hasta un 57.5% dependiendo mucho de cada centro hospitalario el evento vascular cerebral también isquémico en primer lugar hemorrágico en segundo lugar y a trastornos metabólicos infecciones la clasificación de golpe es la que todavía en muchos lugares en muchos centros hospitalarios se está se sigue utilizando sin embargo actualmente el grupo de estudio de recién nacidos acaba de publicar por fin la propuesta que se inició desde hace dos tres años se inició la propuesta para cambiar la clasificación de crisis neonatales y el documento ya fue publicado a principios de este año perdón de este año y vamos a ver cuáles son esos cambios tenemos que aquí antes se decía sutiles las clónicas que son los movimientos que ya habíamos comentado tónicas o mioclónicas ha persistido por muchos años esta clasificación de golpe que si bien es cierto ha sido de mucha utilidad actualmente también se reunieron los grupos de trabajo porque decían bueno toda crisis que es sutil en una unidad de cuidados intensivos neonatales pues se quiere decir que todas son crisis entonces por lo tanto todo se va a tratar y también sabemos que las crisis no son inocuas y más aún los tratamientos entonces ¿qué pasa si un paciente está teniendo cambios autonómicos? pues vamos a pensar que vamos a pensar que es una crisis por lo tal de tal forma que no vamos a determinar si realmente estamos ante esto de tal forma que la clasificación del AILAE que se aceptó el documento desde agosto del 2020 y por fin fue aceptado en diciembre del 2020 finalmente esta es la posición del AILAE del grupo neonatal en donde en aquel paciente que está críticamente enfermo o con sospecha clínica ¿qué es lo que vamos a hacer? se determinan estos cuatro grupos que debemos tomar en consideración presentación posible diagnóstico ¿cuál es la manifestación que está presentando nuestro paciente? y con esto si podemos nosotros determinar el tipo de crisis que va a tener de tal forma si tenemos un paciente críticamente enfermo con sospecha clínica indudablemente nuestra herramienta tiene que ser un video electroencefalograma porque así vamos a poder determinar si el movimiento que está presentando nuestro paciente corresponde con la normalidad eléctrica que vamos a estar viendo otra herramienta es el electroencefalograma de amplitud integrada que la gran ventaja que tiene es que se puede quedar con monitoreo el tiempo que sea necesario una semana o dos semanas si no tenemos un video electroencefalograma un electroencefalograma será de utilidad y quien esté realizando el estudio tendrá que hacer las anotaciones pertinentes para saber si el niño que en ese momento que presentó taquicardia pradipnea apnea o cianosis realmente vemos cambios en el electroencefalograma porque si no los vemos quiere decir que tenemos que pensar en otras posibilidades por el cual está pasando eso y no necesariamente que en ese momento el niño esté presentando crisis sintomáticas agudas sabemos que no todos los centros hospitalarios tienen esta herramienta de utilidad y es por ello que es de suma importancia tener a menos que haya una alta sospecha diagnóstica es donde ustedes podrían empezar el tratamiento tampoco quiere decir que está contraindicado finalmente si ustedes hacen el abordaje y quitan todo lo metabólico o lo infeccioso posible que tenga el paciente y lo corrigen bueno a lo mejor pues por ahí era los episodios no convulsivos si no tienen una correlación electroencefalográfica pues no hay que tratarlos que sucede con aquellos que si tienen una correlación con el electroencefalograma puede ser que no tengan signos clínicos el paciente no se mueve el paciente está tranquilo pero si yo veo el electroencefalograma claramente estoy viendo la actividad de descarga eléctrica la actividad irritativa una descarga electrográfica y quiere decir que eso si lo voy a tratar aunque nuestro paciente no tenga ninguna manifestación clínica más aún si tengo mi electroencefalograma donde yo observo que tiene la descarga eléctrica y si hay presencia de signos clínicos puede tener los automatismos el chupeteo movimientos faciales movimientos clónicos espasmos mioclonías tónicas o secuenciales en donde empieza con un tipo de crisis después hace otra después hace otro tipo y finalmente tenemos como diferentes movimientos o no motora como le hemos comentado ya sea autonómica o como que el niño está ahí en la cuna está moviéndose y de momento se quedó como con la mirada fija digo creo que es muy frecuente quienes estamos en el área neonatal veamos que de momento el niño se quedó viendo como a la nada y dices bueno ¿qué está pasando? evidentemente cuando esto es repetitivo es algo que llama la atención y por lo tanto es donde tenemos que empezar a pensar en hacer este tipo de estudios para ver si realmente que eso que estamos viendo es real o no para pensar en crisis los tipos de crisis que vamos a ver de tipo motor son los automatismos que eso los vemos muy frecuentes una actividad motora más o menos coordinada ocurre usualmente cuando la cognición está deteriorada esto a menudo se asemeja a un movimiento voluntario y puede consistir en una inadecuada continuación de la actividad motora pre-ictal típicamente nosotros vamos a ver movimientos orales pero usualmente en asociación con otras características el comportamiento normal y anormal en un recién nacido a término y pre-término puede imitar los automatismos sictales el movimiento clónico son sacudidas ya sea asimétricas o asimétricas que son regularmente repetitiva e involucran los mismos grupos musculares es el tipo de crisis mejor reconocido clínicamente los espasmos epilépticos una flexión extensión o mixta flexiones súbitas o sea pacientes como si estuviera haciendo ejercicio flexión o extensión esos son los movimientos que se le denominan espasmos predominantemente en músculos proximal y troncal que suelen ser más sostenidos que un movimiento mioclónico el movimiento mioclónico acuérdense es como cuando se van a dormir están ya en esa transición de vigilia sueño y brincan eso es un movimiento rápido y el y el espasmo es un suele ser un movimiento más sostenido pero no tan sostenido como una crisis tónica que se queda ahí el paciente por mucho más tiempo las formas limitadas se pueden presentar haciendo muecas solo un movimiento de cabeceo movimientos oculares sutiles y esto puede ocurrir en racinos quiere decir un grupo de eventos durante un determinado periodo de tiempo raros puede ser difícil diferenciarlo de las crisis mioclónicas en un canal de electromiograma los movimientos mioclónicos son contracciones musculares únicos o múltiples involuntarios súbitos breves que tienen una duración de menos de 100 milisegundos o grupos musculares de topografía variable ya sea axial extremidad proximal o distal clínicamente difícil de diferenciar de un mioclón las crisis secuenciales este es un término que se empezó a utilizar para aquellos pacientes que tienen tipos de crisis con eventos con una secuencia de signos y síntomas y cambios en el electroencefalograma en diferentes momentos es decir no puedo decir que exclusivamente tiene crisis tónicas ni exclusivamente crisis clónicas sino en un periodo de tiempo nuestro bebé está teniendo cambios diferentes y a esto le llamamos crisis secuenciales ninguna característica predominante puede ser determinada en cambio las crisis se presentan con una variedad de signos clínicos varias características ocurren típicamente en una secuencia a menudo con cambios de lateralización dentro o entre crisis la tónica es un incremento sostenido en la contracción muscular con duración de unos pocos segundos hasta minutos usualmente focal unilateral o bilateral asimétrico y la postura tónico generalizado frecuentemente no es de origen epiléptico las autonómicas recordemos que esto a esto hace referencia a la clasificación de golpe de las crisis sutiles donde aquí entraban todas y por lo tanto si nosotros veíamos nuestro monitor y tenía taquicardia es una crisis ¿no? cuando a lo mejor eran son indicadores tempranos de una posible sepsis en fin hay muchas posibles causas por esa razón fue que este grupo de trabajo publicó esta clasificación que se modificó una alteración distinta de la función del sistema nervioso autónomo que involucra funciones cardiovasculares pupilares gastrointestinales sudomotoras vasomotoras y termorreguladoras puede implicar la respiración en apnea típicamente visto con otras manifestaciones como crisis pero la confirmación por el electroencefalograma es obligatorio refuerzo lo que comenté hace un momento si estoy en un centro hospitalario donde me dicen que el electroencefalograma más pronto que pueden realizar es en 5 días o resulta que es viernes por la tarde o noche y el personal de electroencefalograma llega hasta el lunes bueno tenemos que tomar decisiones evaluar todo el contexto y si lo demás se descarta metabólico infeccioso bueno pues podríamos hacer la prueba terapéutica y por qué no dar un tratamiento el arresto conductual es una pausa de la actividad congelamiento inmovilización como en el arresto conductual convulsivo o epiléptico puede ser focal seguido por apneas y tener también otras manifestaciones autonómicas y crisis motoras o también no podemos clasificarlas debido a una información inadecuada o características clínicas inusuales con incapacidad para ubicar en otras categorías los automatismos pueden ser unilateral bilateral simétrica bilateral asimétrica o sea mueve aquí y luego acá crisis clónicas focal multifocal bilateral los espasmos epilépticos también pueden ser unilaterales bilaterales simétricos y asimétricos las crisis mioclónicas focal multifocal bilateral simétrico y asimétrico la crisis secuencial va a depender mucho de los componentes de los que hablamos y las crisis tónicas pueden ser focal bilateral simétrica y asimétrica cuál es la relevancia clínica de las crisis epilépticas neonatales de acuerdo a todas estas características que estamos mencionando bueno los automatismos de acuerdo a los estudios que se han realizado se han descrito como tipos de crisis común en encefalopatía epóxico isquémica y prematuros sin embargo es muy raro que estén aisladas menos del 1% las crisis clónicas descrito como síntoma agudo de evento vascular cerebral neonatal o hemorragia cerebral típico para etiologías vasculares en recién nacido de término pero también comúnmente visto en encefalopatía epóxico isquémica las mioclonías son un tipo de crisis típico en encefalopatía mioclónica temprana pero también puede verse en otras etiologías particularmente los síndromes de epilepsia genética y los recién nacidos prematuros también visto en encefalopatía epóxico isquémica y errores del metabolismo del metabolismo y podemos encontrarlo como un un movimiento típico en aquellos errores innatos del metabolismo la crisis secuencial habitualmente en carnalopatías en crisis de origen genético pero también puede verse en otras etiologías los espasmos epilépticos igual descrito en asociación con errores innatos del metabolismo síndrome de otajara y algún otro tipo de alteraciones estructurales las tónicas tipo de crisis típicas en encefalopatía epiléptica infantil temprana como el síndrome de otajara pero también se observan en encefalopatías epilépticas y otras de origen genético las autonómicas descrito en hemorragia intraventricular así como lesiones temporal u occipital típicamente como amnea y cianosis y también descrito en el síndrome de otajara generalmente son raras el arresto conductual muy raro menos del 1% las crisis electrográficas solamente esto es lo que mencionábamos hace un rato en la clasificación si nuestro paciente no se mueve pero el electroencefalograma vemos que sí tiene crisis electrográficas esto es típico en un recién nacido pretérmino en aquellos que tuvieron encefalopatía hipóxico isquémica particularmente con lesión de ganglios basales y tálamo y neonatos sometidos a cirugía cardíaca es el tipo de crisis más común en recién nacido pretérmino encefalopatía hipóxico isquémica e infecciones y de estas pueden ser de acuerdo a su localización unifocal multifocales lateralizado independiente bilateral bilateral migración difusa y esto va a depender mucho de dónde lo encontremos aquí podemos ver esta en este en estas dos épocas de un electroencefalograma cómo tenemos esta descarga electrográfica que va evolucionando en el tiempo y que en la siguiente época podemos ver cómo la descarga electrográfica prácticamente abarca toda nuestra época y continúa eso es lo que podemos ver muy frecuente en aquellos pacientes que se asfixian que tienen encefalopatía hipóxico isquémica que son pretérmino en donde podemos no tener ningún tipo de movimiento pero debemos tomar en consideración las comorbilidades los factor de riesgo que tiene pacientes graves bueno pueden presentar este tipo de crisis electrográficas la epilepsia de inicio neonatal aproximadamente uno de cada ocho recién nacidos con crisis tiene epilepsia de inicio neonatal estos síndromes individuales son raros pero juntos forman una fracción considerable de las crisis neonatales estas epilepsias de inicio neonatal más común se describen en la siguiente lista como vamos a ver la epilepsia familiar neonatal benigna es un bebé que nació de término todo bien ningún factor de riesgo ningún antecedente pero empieza con crisis en el tercer día de vida en el cuarto día de vida y estas crisis son focales pueden ser tónicas síntomas oculares presentar apnea y otras características autonómicas pero no tenemos ningún factor de riesgo no hay nada por imagen pero resulta que toda la familia te dice sí cuando yo nací también convulsioné mi papá también convulsionó y mi hijo está convulsionando bueno tenemos un antecedente familiar importante también determinar el día en que iniciaron las crisis y entonces podemos estar ante la presencia de una epilepsia familiar neonatal benigna en donde ya están los genes determinados el 42% de los pacientes puede iniciar a los 3 días de vida el 68% van a tener una remisión dentro de las primeras 6 semanas de vida y una remisión entre los 3 y 4 meses esto puede progresar a movimientos clónicos y automatismos motores tienen un posital breve algo importante es que a pesar de que están con las crisis y con todas estas características que vimos la exploración neurológica siempre es normal los estudios neurocognitivos son normales las escalas de desarrollo infantil que se aplican en diferentes edades no evidencian ninguna alteración y solo un 16% pudiera evolucionar a epilepsia las crisis neonatales idiopáticas benignas se acuñaron en el término del quinto día igual nace nuestro bebé y el quinto día todo va está muy bien todo está perfecto está comiendo glucosa metabólicamente bien no infecciones y empieza gran crisis bueno podemos pensar que se trata de esto el quinto día puede ser el cuarto puede ser el sexto pero si si determinamos en qué momento empiezan es donde podemos empezar a sospechar evidentemente tienen que ser el abordaje buscar todas las posibilidades y si no encuentra nada y todo y sobre todo si el niño está bien bueno pensar en estas posibilidades pueden tener apnea como una manifestación asociada las crisis pueden ser recurrentes incluso llegar a estado epiléptico no hay historia familiar positiva de epilepsia y esto se puede resolver en semanas y el pronóstico a largo plazo es excelente sin embargo las encefalopatías epilépticas tempranas estos son un grupo de desórdenes caracterizados por crisis intratables función cortical persistente normal y desarrollo no favorable eso es algo que marca la diferencia etiología son diversas malformaciones lesiones cerebrales errores innatos aspectos genéticos ya hay genes que están bien determinados en donde se han encontrado en diferentes series de pacientes que presentaron estas características también los hallazgos por electroencefalograma como un brote de supresión nos puede hacer pensar de este tipo de síndromes epilépticos catastróficos donde sí puede tener una repercusión en la esfera cognitiva a largo plazo la encefalopatía epiléptica infantil temprana que es el síndrome de otajara tiene un periodo neonatal o en la infancia temprana son espasmos tónicos con una duración mayor de 10 segundos con una frecuencia de 10 a 300 espasmos y los racimos que son grupos empieza 1, 2, 3, 4 pueden ser 100 200 o 15 en 3 minutos pero después hizo 100 espasmos en 5 minutos el patrón brote supresión en el electroencefalograma no es nada alentador ver ese patrón en el electroencefalograma y hay ciertas características también podemos ver que evoluciona ipsarritmia que es un tipo de características en el electroencefalograma este es el brote supresión donde vemos este brote de ondas con frecuencias mixtas y después este evento de electro decremento con duración variable este es el brote supresión este síndrome fue descrito por Otajara y Yamatogi reportaron que un tercio de los pacientes tuvieron hemicoblusiones crisis tónicas o crisis clónicas algunas veces la diferencia entre síndrome de Otajara y encefalopatía mioclónica temprana puede ser difícil pero comparten características clínicas del electroencefalograma otra entidad de encefalopatía mioclónica temprana es un síndrome epiléptico progresivo que comienza en el periodo neonatal o la infancia y las características son crisis recurrentes severas son sacudidas mioclónicas masivas y el electroencefalograma también estas son como las diferencias de la encefalopatía mioclónica temprana y el síndrome Otajara mientras una la posible causa es un error innato del metabolismo y genética o desconocida el Otajara puede ser por disgenencia cerebral también genética o desconocida una empieza en la etapa neonatal otra dentro de las tres primeras semanas de vida los hallazgos del electroencefalograma son anormales hay mioclonías en una espasmos tónicos en la otra que puede hacernos la diferencia básicamente el electroencefalograma puede ser muy similar básicamente podemos diferenciarlo por el tipo de crisis hay otras que son las encefalopatías por canales de potasio que aquí no tenemos como tal anormalidades severas de la neuroimagen esto generalmente se debe a variantes en los genes conocidos de estos canales de potasio y esto se va a manifestar como una epilepsia grave de inicio neonatal con presentación en la primera semana de vida los recién asidos tienen encefalopatía hipotonía y no tienen una respuesta favorable al tratamiento la crisis comúnmente es una semiología tónica y el electroencefalograma lo podemos encontrar anormal la diferencia son de la epilepsia neonatal familiar benigna y el encefalopatía por KCNQ representan los extremos de un espectro de epilepsias con inicio neonatal recordemos que los dos vienen de son canalopatías de los canales de potasio por lo tanto mientras uno al extremo es benigno el otro no tiene un desarrollo favorecedor y viene otra que es la epilepsia dependiente de piridoxina esta es una encefalopatía epiléptica autosómica recesiva caracterizada por una respuesta terapéutica a las dosis farmacológicas de vitamina B6 y resistencia al tratamiento antiepiléptico convencional hay diferentes prevalencias de acuerdo mucho a cada centro hospitalario estos son los fenotipos clínicos que vamos a encontrar en las mutaciones de estas epilepsias dependientes de piridoxina el tratamiento de esta parte de las crisis neonatales pocos estudios han utilizado protocolos estandarizados para medir esta eficacia muchos estudios previos se basaron simplemente en la abolición de la clínica de las crisis solo como una medida de eficacia del tratamiento pero esto no es adecuado la medición de estos resultados también puede ser difícil debido a la historia natural de las crisis neonatales y esto va a variar mucho con la etiología como hemos podido ver el fenobarbital el fármaco de primera línea más utilizado en las crisis neonatales tiene una tasa de respuesta de aproximadamente el 43% y la fenitoína como fármaco antipiléptico de segunda línea el 57% las benzodiazepinas y el ebetiracetam se usan comúnmente como fármacos de segunda o tercera línea en México no tenemos fenobarbital intravenoso ya desde hace más de 10 años no hay este se han realizado varios esfuerzos por parte de la sociedad mexicana de neurología pediátrica y otros organismos pero pues no ha habido el éxito para poder regresar fenobarbital intravenoso en otros países en latinoamérica si lo hay por lo tanto aquí utilizamos otros fenitoína en algunos centros hospitalarios levetiracetam en otros benzodiazepinas para el momento agudo de la crisis la lidocaina alcanzó una tasa de respuesta del 68% en recién nacidos a término con una tasa de respuesta más alta que el mirazolán como fármaco antiepiléptico de segunda línea cabe señalar que no se indica ningún tratamiento antiepiléptico específico para los recién nacidos prematuros a pesar de las grandes diferencias en la farmacocinética así como en la maduración del sistema nervioso central los tratamientos actuales son ineficaces como fármacos de primera línea para las crisis neonatales los ensayos aún se centran en las crisis neonatales refractarias en lugar de su tratamiento inicial aquí hubo dos ensayos aleatorizados controlados uno con bumentanida y el otro con la betiracetam este estudio ya fue publicado recientemente y bueno pues concluye esta parte de que si hay eficacia y seguridad en el uso de levetiracetam en comparación con el fenobarbital en el tratamiento de primera línea de las crisis neonatales pero respaldaron una mayor eficacia de fenobarbital en comparación con levetiracetam pero esto se cesó con una mayor tasa de efectos secundarios eso sí el fenobarbital tiene un alto impacto en la esfera cognitiva sin embargo como tratamiento agudo para las crisis sintomáticas agudas es de primera elección algoritmo que nosotros debemos realizar de lo que ya hacemos en nuestros centros hospitalarios cuando tenemos la presencia de una crisis en un recién nacido pues verlo metabólico como lo hemos comentado glucosa electrolitos cuestiones infecciosas si hay sepsis si tiene alta sospecha de neuroinfección bueno realizar función lumbar en fin si no bueno resonancia magnética si no hay resonancia magnética un ultrasonido trasfontanelar será de utilidad como primera instancia tomografía de cráneo en algunos otros casos tenemos que adaptarnos también a nuestros recursos que tengamos en cada centro hospitalario y bueno pues aquí tenemos las diferentes etiologías que hemos platicado sospecha de encefalopatía hipoxico-esquémica evento vascular cerebral sospecha de infección o ya una sospecha de epilepsia o etiología desconocida y bueno considerar todos estos estudios hematológicos evaluación cardiológica bacterianas virus y otro tipo de estudios más específicos y la importancia de una vez que tengamos todo esto pues seguir con la vigilancia del neurodesarrollo este es solo un algoritmo de tratamiento que en realidad no aplica en nuestro país dado que no tenemos fenomenal intravenoso por lo tanto pues en la mayoría de centros creo que utilizan fenitoína en otros pues ha sido valproico aunque si tenemos una alta sospecha de error innato del metabolismo en realidad no es el medicamento de elección ni a considerar y pues la benzodiazepina o levetiracetam entonces aquí es donde vamos viendo si no mejora bueno en el caso de que quienes iniciemos levetiracetam como primera línea la segunda línea será fenitoína y posteriormente bueno estar vigilando de forma importante cada órgano y sistema y en caso necesario si tenemos crisis refractaria o estado epiléptico en el recién nacido pues tenemos que empezar con las infusiones si tenemos midazolam pues es el que hay que iniciar si queremos iniciar la hidrocaína de primera instancia está perfecto aquí la única consideración que mencionan es que si ya impregnamos o ya tenemos tratamiento con fenitoína en realidad no es la recomendación por el riesgo de arritmias a menos que tengamos una excelente evaluación cardiológica tenemos en este cuadro solamente para mostrarlo el protocolo sugerido de la infusión de la hidrocaína en pacientes que están en normotermia o en aquellos que se meten a hipotermia terapéutica este es un adormino propuesto para el ensayo de pacientes con vitamina con deficiencia de vitamina B6 o incluso en aquellos pacientes que tienen un estado epiléptico refractario y que ya utilizamos fenitoína leve tiracetán midazolam en infusión o lo cambiamos o a lo mejor iniciamos lidocaina y no mejora entonces tenemos que pensar también en estas posibilidades y por lo tanto está el protocolo para administrar piridoxina y si responde bueno por ahí estaba el camino tengo este un segundito quiero mostrarles este tipo de evento clínico aquí tenemos nuestro electroencefalograma ahí tenemos ahí tenemos a nuestro paciente que de forma inicial tuvo está teniendo una mioclonía vean los cambios en el electroencefalograma ahí tenemos ya la descarga el correlato clínico electroencefalográfico aquí en regiones centrales predominantemente derechas pero también con propagación al lado izquierdo y después como permanece durante varios segundos hay una actividad electro decremental en el electroencefalograma entonces bueno ahí se pudo captar captar el evento este paso no se ve el video debido a que solo está compartiendo una de sus ventanas que es la presentación si quiere que se ve el video tiene que perdón no se preocupe ya no sé como le pone le pone en dejar de compartir y luego le vuelve a picar y es en compartir toda mi pantalla y de esa manera vamos a ver todas las ventanas que tiene se mete a la ventana donde está el video y le da reproducir bien déjenme bueno déjame mostrarle aquí si se ve la imagen en esta diapositiva si doctor si se ve bien como podemos observar aquí tenemos un movimiento de la mano izquierda vean la mano perdón de la mano derecha la mano izquierda no se mueve ni los pies no vemos que tenga automatismos tampoco voy a repetirlo y este es un movimiento clónico este es el uno de los movimientos más frecuentes que podemos encontrar en nuestro en los recién nacidos y es un es una crisis crisis clónica focal derecha ¿qué pasa cuando nuestro paciente puede quedarse como una crisis clónica focal pero si tiene una evolución en el tiempo podemos observar que también ya tiene movimientos clónicos en la piernita izquierda incluso podemos pensar que también los tiene del lado del todo lo que es el hemicuerpo izquierdo ¿no? entonces ya no solamente es en la mano derecha sino es una crisis una descarga que tuvo una evolución y ya tenemos una manifestación clínica también del lado contralateral aquí sí a ver voy a dejar de compartir un momentito aprovechando este momento solo recordamos que tenemos el chat en vivo disponible para que pongan sus dudas y preguntas ¿se ve el video? apenas vamos a ver si se ve doctor pero no nada más se ve la diapositiva y se vio el cuadro del comentario donde se ponía para abrir pero no no vemos que se haya abierto bueno son las cuestiones técnicas que que muchas veces suceden déjenme ver voy a intentar por última vez se ve no doctor no se ve bien de otra manera es que lo buscara en los videos y directamente nos pusiera ese video sí bueno era importante ver cómo esta parte de la semiología para determinar cómo cómo era el tipo de movimiento después de lo que hemos venido hablando perdón Andrea cómo vamos de tiempo aún tiene tiempo doctor damos 15 minutos más bien perfecto voy a tratar de apresurarme por otro lado el marco para la clasificación de las de las epilepsias pues vamos a lo que es ahora la parte de la infancia que es algo todavía bastante extenso pero bueno el tipo de crisis de inicio focal de inicio generalizado o de inicio desconocido si se dan cuenta prácticamente son situaciones son grandes grupos muy similares y que tienen solamente ciertas características sobre todo en la etapa neonatal el tipo de los tipos de epilepsia pueden ser focales generalizadas combinadas generalizadas y focales o desconocidas y bueno lo que ya tenemos con los síndromes epilépticos la etiología básicamente son muy similares estructural genética infecciosa metabólica inmunitaria o desconocida dentro de las etiologías de la epilepsia durante los primeros dos años de vida tenemos que la malformación cortical es una de las cuales nosotros tenemos que investigar en todo paciente que tiene un debut de acuerdo a la semiología de la crisis displasia cortical multilobar unilateral que pueden ser polimicrogirias podemos encontrar esclerosis tuberosa lisencefalia tener un paciente con microcefalia masagenesia de cuerpo calloso malformación arteriovenosa occipital otras probablemente esclerosis temporal mesial remota sintomática adquirida por infección ya sea encefalitis meningitis perinatal encefalopatía hipóxico isquémica hemorragia intraventricular aquí algo importante puede ser que nuestro paciente en la etapa neonatal presentó encefalopatía hipóxico isquémica en grado moderado asevero o incluso un evento vascular cerebral o hemorragia intraventricular pero tal vez en la etapa neonatal mi niño nunca tuvo crisis sintomáticas agudas y eso es un gran porcentaje de niños pero seguramente en algún punto pueden hacer su debut de crisis a los 6 meses a los 12 meses a los 4 años a los 8 años en fin tenemos una lesión cerebral en la etapa neonatal donde finalmente con el tiempo pudiera activarse ese descontrol y presentar este tipo de crisis y tener este antecedente perinatal por eso la importancia de la historia clínica detallada los antecedentes perinatales son bien bien importantes enfermedades metabólicas déficit de ecofactor déficit de biotinidasa probable enfermedad mitocondrial que bueno cada vez cuando no encontramos una posible causa tenemos epilepsia refractaria etcétera pues tenemos que irnos como lo más complicado anomalías citogenéticas mutaciones en diferentes genes tenemos síndromes epilépticos y etiologías según la propuesta de la liga internacional contra la epilepsia ya sea el síndrome de west epilepsia infantil benigna epilepsia infantil familiar que aquí tenemos que pueden ser de etiología estructural metabólica genética o desconocida el síndrome de draver genético o desconocido la epilepsia migratoria desconocida la encefalopatía mioclónica de los trastornos no progresivos estructural epilepsia mioclónica de la infancia puede ser de origen desconocido genético epilepsia no sindrómica ya sea crisis focales que de acuerdo a la serie de pacientes estudiados pues en algunos se encontró que es de tipo estructural genético o desconocido las no clasificadas igual entran dentro de los tres rubros causas estructurales metabólicas genéticas o desconocidas del periodo neonatal bueno lo que fueron las crisis neonatales familiares benignas síndrome de la lactancia la epilepsia migratoria síndrome de west epilepsia mioclónica de lactante epilepsia benigna de lactante síndrome de draver encefalopatía mioclónica de los trastornos no progresivos hay enfermedades metabólicas asociadas a epilepsias de las que se dispone de tratamiento específico como lo mencionamos en la etapa neonatal dependencia de piridoxina y todo este tipo hay biotina piridoxal piridoxina ácido folínico alteraciones del transporte déficit glut 1 déficit de folato cerebral bueno hay tratamientos dietas cetogénicas ácido folínico trastornos de los metabolismos de los aminoácidos y acidemias orgánicas bueno ya hay déficit de todas estas sustancias con sus tratamientos trastornos de neurotransmisores también con sus tratamientos trastornos mitocondriales en realidad no hay mucho que hacer dieta cetogénica a veces son tratamientos de soporte no hay una adecuada respuesta a los tratamientos dentro de los tratamientos que utilizamos hay una gran gama de fármacos los fármacos de primera línea los fármacos de segunda línea fármacos hasta de tercera línea sin embargo también se ha visto que aquellas epilepsias que no son buenas respondedoras desde los fármacos de primera línea pues el porcentaje cada vez es menos favorecedor menos favorecedor si nosotros los cambiamos a segunda o incluso a tercera línea aquí tenemos los tipos de crisis y son de acuerdo a la semiología parciales tónico clónicas si por ausencias mioclónicas atónicas y tónicas o espasmo epiléptico tenemos cuáles son como los fármacos que podemos considerar de acuerdo a la semiología porque hay unos medicamentos que si nosotros los queremos dar en aquellas epilepsias que son de predominio mioclónico pues por ejemplo la carbamazepina está contraindicada la gabapentina tampoco la oxcarbazepina la fenitoína la tiagavina y la vigavatrina estos son medicamentos que no se deben de dar cuando existe un componente mioclónico dado que puede exacerbar las crisis mioclónicas por lo tanto siempre es muy importante conocer el mecanismo de cada uno de ellos ya sea que actúen en los canales de sodio que actúen en los canales de potasio en los canales de calcio a nivel de los glutamato GABA de las vesículas presinápticas y aquí vamos a ver los inicios si son rápidos de acuerdo a cada canal donde estén actuando y esta tabla es muy representativa para ir viendo cómo vamos a ir iniciando nuestro tratamiento también tenemos que considerar el metabolismo de cada uno de ellos si es un metabolismo hepático predominantemente o tienen un metabolismo mixto o tienen un metabolismo renal aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal bueno pues a lo mejor no le voy a dar estos que bueno tampoco son de los que se utilizan actualmente de primera línea pero si tiene un daño hepático importante bueno tal vez estos no son la opción o con mucho cuidado utilizarlos dependiendo mucho el daño que se tenga pero también tenemos que considerar el efecto secundario que cada uno de ellos va a tener ya sea que tengan alteraciones hematológicas que pueden ser cambios transitorios que no van le van a originar ningún problema pero en aquellos que manejamos por ejemplo valproato de magnesio que es el atemperator o el de paquene o algunas otras marcas CRIAM en México pues sí tenemos que estar vigilando cada determinado tiempo habitualmente cada año en realidad si no hay más nada moretones sangrados etcétera pues no es necesario hacer estudios frecuentes y es bien importante platicarle a los papás los efectos secundarios posibles que puede tener cada uno de ellos evidentemente los factores que predicen la recurrencia de crisis tras la retirada del tratamiento bueno específicamente hablando de niños que tengan una exploración neurológica anormal pues bueno probablemente podamos tener la sospecha de que puede recurrir las crisis tras la retirada del fármaco problemas de aprendizaje múltiples tipos de crisis crisis prolongadas electroencefalogramas patológicos como ya lo vimos en un inicio empeoramiento del electroencefalograma tras la retirada del fármaco inicio de epilepsia en adolescencia hay muchas epilepsias que son de la adolescencia que son benignas con un curso que no tienen impacto a nivel cognitivo pero que bueno son de por vida síndromes epilépticos específicos o que tengan una etiología sintomática aquí tenemos otra tabla donde están las dosis iniciales de cada uno de los fármacos en donde está la dosis ponderal tanto en la etapa pediátrica como en la etapa del adulto y los ajustes en caso necesario al momento de retirar el medicamento y el número de dosis diarias que se dan y los rangos mínimos a máximos ¿qué es lo que estos son los centros hospitalarios del programa prioritario de epilepsia que están registrados hasta la fecha en en México y donde podemos observar los diferentes el grupo del programa prioritario de epilepsia se encarga de de hacer también el grupo de trabajo por parte de México está el capítulo mexicano y por lo tanto bueno están constantemente con educación médica continua para que los puedan registrar todos aquellos que nos están viendo cuando alguna vez toque la la reunión regional que se anuncia por diferentes redes sociales o por por internet en en el aquí está la liga epilepsiaméxico.gov.mx obviamente ahorita por la pandemia pues están detenidos pero cuando llegue a la región más cercana donde ustedes se encuentren creo que es muy conveniente que acudan a las pláticas que se brindan la parte de las redes sociales del grupo de neurociencias que muy amablemente nos ha invitado del día de hoy las conclusiones es que iniciaremos el tratamiento epiléptico cuando se confirme el diagnóstico de epilepsia esto es cuando un paciente haya sufrido al menos dos crisis epilépticas no provocadas separadas entre sí más de 24 horas o cuando tras haber sufrido una tenga datos por historia neuromagen o electroencefalograma que sugieran que el riesgo de residiva es superior al 60% la elección del fármaco se ajustará al tipo de crisis y al perfil del paciente el video electroencefalograma es el estudio de elección para confirmar presencia de crisis epilépticas gracias muchas gracias doctor por esta ponencia tan interesante y tan completa si me permite voy a leerle algunas de las preguntas que nos estuvieron enviando los asistentes ok si muy bien aquí vamos con la primera nos dicen de tipo de crisis que se mencionó focal generalizada o de inicio desconocido alguna muestra un peor pronóstico para su tratamiento no recordemos que las crisis pueden ser sintomáticas agudas y las crisis sintomáticas agudas pueden tener un inicio focal y no necesariamente nos va a determinar si estamos hablando de gravedad va a depender mucho como lo comenté al final en las conclusiones del perfil del paciente a lo mejor si tenemos una crisis secuencial bueno me meto un poco a la parte secuencial específicamente en la etapa del recién nacido si podemos pensar que no es un buen pronóstico por la diversidad de semiología que tenemos porque también en el adolescente cuando inician y en la epilepsia en la infancia aquellos pacientes que tienen crisis generalizadas pueden ser benignas y no nos indican tampoco que pueda tener un daño específico muchas gracias va la segunda entonces existe algún defecto secundario perdón existe algún efecto secundario o contraindicación de seguir tomando medicamentos antiepilépticos después de 10 años sin haber tenido crisis bueno pues yo creo que si no han tenido crisis no es necesario continuar con el tratamiento algo bien importante y que también la liga internacional contra la epilepsia sugiere al final son recomendaciones es que muchas veces el mismo paciente tiene miedo de quitar el tratamiento a pesar de que nosotros marcamos las pautas lleva 5 años de tratamiento con un control adecuado de crisis bueno quito el tratamiento sin embargo me quedo 5 años más en vigilancia para completar los 10 estoy hablando sin tratamiento por lo tanto no hay una indicación para que persista con tratamiento contraindicación no sin embargo recordemos que los medicamentos no son inocuos tienen efectos secundarios lo cierto es que muchas veces los pacientes tienen miedo a retirarlo y a veces en realidad se están tomando una dosis muy bajita una dosis infraterapéutica que en realidad ni les está ayudando probablemente ni siquiera tampoco les esté perjudicando pero no es necesario la siguiente pregunta es al ser la hipoxia el mayor factor de riesgo para epilepsia quiere decir que se debe empezar un tratamiento inmediato para epilepsia ante este escenario tomando en cuenta que no se tenga un electroencefalograma recordemos que no todos los pacientes que tienen encefalopatía hipóxico isquémica van a tener epilepsia solamente se ha descrito que hasta un 25% de los neonatos que presentan crisis en esta etapa pudieran desarrollar epilepsia en el futuro específicamente hablando de la asfixia perinatal existen criterios para la encefalopatía hipóxico isquémica de acuerdo a la clasificación de Sarnat modificado ustedes pueden determinar uno el tratamiento de encefalopatía hipóxico isquémica moderada y severa es la hipotermia terapéutica ese es el tratamiento de elección dentro de las primeras seis horas de vida es el periodo de ventana que yo tengo para poder frenar todo lo que ocurrió durante el momento de evento centinela al nacimiento poquito después o antes de nacer para evitar un daño secundario porque la liberación por la asfixia de sustancias inflamatorias a nivel cerebral ya está sin embargo mi paciente puede ser que no esté teniendo crisis pero tuvo la hipoxia moderada o severa de acuerdo a como yo lo clasifiqué de acuerdo a esta clasificación de Sarnat modificado pero el tratamiento es hipotermia terapéutica no es darle un tratamiento antiepiléptico porque ni siquiera me está teniendo crisis si sabemos que si es una asfixia severa tiene una alta posibilidad de presentar crisis y recordemos que la principal son electrográficas no las vamos a ver voy a leer otras tres preguntas más y con eso concluiríamos ¿está bien? sí muy bien perfecto nos preguntan también en las crisis autonómicas ¿cuántas funciones de los diferentes sistemas debemos incluir? ¿debe incluir? básicamente bueno es el cardíaco el respiratorio sudomotor que son los principales que vamos a ver ok y la siguiente pregunta es ¿es frecuente que el paciente presente crisis epilépticas mientras duerma? bien hay también epilepsias nocturnas algunas están mediadas genéticamente otras podemos encontrar alteraciones estructurales no es una alta frecuencia pero sobre todo voy a hablar específicamente de aquellos que se encuentran en la etapa del preescolar que es donde podemos encontrar muchas parasomnias trastornos del sueño y que a veces tienen despertares confusos gritos ciertos movimientos actividad hipermotora y esto como es tan aparatoso a la vista pudiera hacernos sospechar la presencia de epilepsia nocturna o crisis nocturnas y es donde tenemos que hacer un diagnóstico diferencial si estamos ante la presencia simplemente de un terror nocturno o una pesadilla o alguna otra alteración o realmente son crisis pero para poder diferenciarlo indudablemente necesitamos el apoyo de un electroencefalograma video electroencefalograma para monitorearlo durante la noche si es que son exclusivamente nocturnas la última pregunta es la fenitoína en contraste con el fenobarbital ¿qué eficacia tiene? justo lo mencioné en una en una de las diapositivas hoy por hoy en los diferentes grupos de trabajo que que han realizado en diferentes en grandes series de pacientes tanto en Europa como en Canadá como en Estados Unidos se ha demostrado que la eficacia es mayor para tratar específicamente bueno crisis neonatales más fenobarbital que fenitoína es yo te podría decir como ese ejemplo ahora para pensar en tratar fenobarbital y fenitoína en otro grupo de edad que no fuera la etapa neonatal creo que la primera opción sería fenitoína dado que el fenobarbital puede tener alteraciones a nivel cognitivo más importantes que fenitoína esa sería yo creo que la diferencia ok muchísimas gracias doctor bueno pues para los que nos están viendo me presento mi nombre es paola muros licenciada de nutrición humana y soy ponente permanente del grupo de neurociencias quiero agradecer al doctor por su ponencia tan completa tan sencilla y tan práctica creo que nos ha compartido el día de hoy y le queremos agradecer por parte del grupo de neurociencias por tomarse el tiempo de ayudarnos a crecer como sociedad creemos que su participación ha sido muy valiosa y queremos externarles nuestro agradecimiento y y nuestras felicitaciones porque la ponencia realmente fue muy buena les recordamos que el link de registro de las ponencias estará habilitado hasta el 28 de abril a medianoche y los invitamos a compartirlo con sus amigos y conocidos además de que sigan nuestras redes sociales que vienen en la cajita de descripción antes de despedirme les compartimos que nuestro objetivo como grupo de neurociencias es transmitir conocimiento de manera sencilla y completa a todos los interesados del área de la salud sean o no estudiantes gracias doctor por hacer esto posible esta tarde y gracias a ustedes que nos están viendo por seguir nuestras transmisiones los esperamos mañana a las 4 pm y les queremos agradecer de nuevo y a usted sobre todo doctor no sé si quiera decir algunas palabras antes de terminar no solamente estoy muy agradecido con todos ustedes en verdad aprecio mucho la invitación al grupo de neurociencias por este gran esfuerzo que están realizando y este bueno pues tienen en mi correo si tienen alguna duda adicional con todo gusto gracias pues bueno con esto concluiríamos la ponencia del día de hoy que tengan muy bonita tarde gracias a todos gracias a todos